Si no quieres que me enamore de ti, no me mires más así. Si no quieres que me vuelva loco por ti, no seas tan bella así. En el frío, en el pasado, por estar enamorado y te quiero estar seguro antes de verte en mi futuro. Ya que estoy buscando un alasco, este amor tan cobarde y voy. En el frío, en el pasado, por estar enamorado y te quiero estar seguro antes de verte en mi futuro. ¡Gracias!